¿Qué tal chicas, chicos? Bienvenidos. Vamos a resolver la parte de test del examen de matemáticas aplicadas a ciencias sociales de la UNED, de las PCE, que ha salido hoy, día 22 de mayo del 2024. Vamos a hacer primero las 12 preguntas del test, ya sabéis, vosotros tienes que contestar 8. Bien, la primera pregunta dice así, si en un experimento con 7 posibles resultados se sabe que las probabilidades de cada uno son, y nos daban el resultado 1, resultado 2, 3, 4, 5, 6, y fijaros que el 6 y el 7 nos daban unos parámetros A y B, se puede afirmar que, bueno, podríamos, lo primero de todo, descartar una, porque una probabilidad nunca puede ser un número negativo, por lo tanto, esto no tiene ningún sentido. Y aquí lo que podéis utilizar es que de todos los posibles resultados, ya sabéis que todo el espacio muestral tiene que sumar una probabilidad de 1. Por lo tanto, si yo sumase la probabilidad del resultado 1 más del resultado 2, así sucesivamente sumamos todas estas probabilidades hasta el resultado séptimo, nos tiene que dar 1. Bien, a partir de aquí, pues será cuestión de sumar estos valores. Si yo sumo 0,12 más 0,21 más 0,14 más 0,14 más 0,1 nos daba un resultado de 0,71, por lo tanto nos quedaba algo así como que 0,71 más A más B tenía que ser igual a 1. Si pasáis este 0,71 al otro lado, pues bien, nos quedaría 0,29. Así que A más B tiene que sumar 0,29. Ahora lo que podemos interpretar es cuál de estos valores suma exactamente 0,29. Bueno, pues nos damos cuenta de que la A no puede ser, porque esto sumaba 0,35, con lo cual excedería todo el espacio muestral, pero la opción B, fijaros, que daba 0,15 más 0,14, que es exactamente 0,29, con lo cual aquí marcaríamos la opción B como correcta. Muy bien, pues venga. Bueno, esto me ha sorprendido porque otros años siempre empiezan por álgebra, y este año pues han empezado las preguntas por probabilidad, pero bueno. Aquí nos daban dos sucesos aleatorios A y B, tales que la intersección vale 0,2 y la unión vale 0,4, y nos dicen que la probabilidad de A condicionado a B es 0,8. Pues bien, si la probabilidad de A condicionado a B la conocemos, ya sabéis que esto es la probabilidad de la intersección dividido entre la probabilidad de la condición, que en este caso es B. Con lo cual podíamos obtener de esta expresión la probabilidad de B, multiplicando la probabilidad de A intersección B, que era conocida, y lo dividíamos entre la probabilidad de la condición, es decir, A condicionado a B. Pues bien, como teníamos este valor 0,2, teníamos esta condición 0,8, pues si hacéis este cociente, 0,2 entre 0,8, os va a dar 0,25. Con lo cual ya vemos que la opción A era correcta. La probabilidad de B condicionado a A también se podía calcular, a partir de la probabilidad de A, lo voy a hacer para que veáis cómo se podía haber hecho. Probabilidad de A, pues podía salir de la unión, recordando esta relación, ¿no? La probabilidad de la unión de A con B es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección de A con B. Así que de aquí podíais despejaros cuánto valía la probabilidad de A. La unión daba 0,4, le sumaríamos la intersección, que daba 0,2, y le restaríamos la probabilidad de B, que era 0,25. Bien, por lo tanto, si hacíais este cálculo, 0,6 menos 0,25, os daba 0,35. Ahora que ya conocemos la probabilidad de A, pues fijaros que probabilidad de B condicionado a A sería de nuevo la intersección, a intersección B, dividido entre la probabilidad de A. Pues bien, la intersección teníamos que era 0,2. Si yo 0,2 lo divido entre 0,35, pues este resultado debería daros 0,57, que no tiene nada que ver con este resultado que ponía aquí, por lo tanto, esta era falsa. Y el complementario de B, que sería 1 menos la probabilidad de B, pues valdría 0,75, no 0,6, con lo cual esta también era falsa. Así que, bueno, lo podíais hacer de muchas maneras, lo más facilito era calcularse la probabilidad de B directamente y ya está. Pasamos a la pregunta 3, es una pregunta de estadística, de consultar la tabla de la distribución normal que os daban en el examen. Podemos afirmar que la probabilidad de que la Z sea menor o igual que 1,17, ¿vale? Bueno, pues aquí teníais que ir a la tabla de la distribución normal estándar, la 0,1, y consultar este valor en la tabla. Como nos están diciendo, por debajo de un valor positivo, pues buscáis 1,17, que sería, pues este valor que veis por aquí, ¿vale? Porque había que coger 1,1 y el segundo decimal era un 7, por lo tanto, 0,879 es correcto, sería la opción A. Esta era simplemente consultar la tabla. Venga, vamos a pasar a la siguiente pregunta, pregunta 4. 4. Dice que dada una variable aleatoria, normal, de media desconocida y desviación 2, se quiere estimar la media muestral, x, media, con un error menor que 0,25 y con un nivel de confianza del 95%. Nos daban la nota de que Z de alfa medios vale 1,96, como ya recordaréis, para este valor del nivel de confianza. Entonces, ¿cuál es la relación? Bueno, nosotros sabemos que el error que cometemos se puede calcular como Z de alfa medios por sigma partido por raíz de n y de aquí obtener el valor n, que es lo que llamamos el tamaño mínimo de la muestra, para un error máximo admisible. Con lo cual, esta n sería, despejando de aquí, Z de alfa medios por sigma partido por el error y todo esto lo teníais que elevar al cuadrado, como ya habíamos hecho en otros ejercicios, ¿no? Bueno, pues ahora ya sustituimos los valores, aquí pondríamos 1,96 por sigma, que era 2, lo dividiríamos entre el error máximo admisible, 0,25, lo elevamos al cuadrado, y vamos a calcular cuánto vale esto, 1,96 por 2 entre 0,25, lo elevabais al cuadrado, bien, este resultado os daría 245,86. Pero ya sabéis que el valor de n es un tamaño entero, porque es el tamaño de una muestra, por lo tanto, tenemos que coger el primer número entero por encima de este resultado, con lo cual cogeríamos 246 como tamaño de la muestra, así que era la opción A. Muy bien, pues creo que con estas hemos completado las que había de probabilidad y estadística. Ahora vamos con tema de matrices. Me dicen que una matriz A es diagonal, ¿si cumple qué? Bueno, una matriz diagonal tiene que ser efectivamente cuadrada, y los elementos que no pertenecen a la diagonal principal tienen que ser todos iguales a 0, esto es totalmente correcto. Los elementos de la diagonal principal no necesariamente tienen que ser iguales, con lo cual esto es falso, y todas las anteriores, pues también es falso, con lo cual nos quedaríamos con la opción A, por definición, era una pregunta sencilla. Vamos con la pregunta 6, nos daban dos matrices, nos pedían el resultado de hacer el producto de estas matrices, bien. Esta es una matriz A, que como veis tiene 3 filas, 2 columnas, y la matriz B era de 2 filas por 3 columnas. El producto de A por B, obviamente, se puede efectuar, y nos quedaría una matriz de 3 por 3, ¿vale? Entonces vamos a hacer el producto, 3, 6, 0, 6, 12, 0, por la matriz B, que era menos 6, 0, 6, 3, 0, menos 3. Aquí mucho cuidado cuando copies las matrices, y sabemos que nos va a quedar una de 3 por 3, ¿vale? Pues primera fila, primera columna, ojito que esto es un 6, ¿vale? Sería menos 18 más 18, lo cual da 0, primera segunda sería 0 más 0, que es 0, segunda tercera sería 18 menos 18, que es 0, ¿vale? De momento, bien, vamos bien, podría ser la opción A, ¿vale? Vamos a seguir, segunda primera sería menos 36 más 36, lo cual es 0, segunda segunda es 0, y segunda tercera, pues 36 menos 36, parece que vamos bien. Y la última, obviamente, van a ser todos ceros, porque la última fila de la matriz A eran ceros, por lo tanto, 0, 0, 0. Bueno, pues efectivamente era la matriz nula de orden 3, con lo cual, opción A. Muy bien, vamos a pasar a la número 7. La número 7 nos decían que esta matriz, ¿cuál era el valor de su matriz inversa? Lo primero es comprobar si esta matriz puede tener inversa, nos calculamos el determinante, 6 menos 5, menos 1, 1, y nos quedaría 6 por 1, 6 menos, menos 1, por menos 5, que es 5. Con lo cual, esto vale 1, y su determinante es diferente de 0, con lo cual, sí que va a existir la inversa. Ahora, para calcularla, pues podemos utilizar la formulita, 1 partido por el determinante de A, por la matriz adjunta de la matriz A transpuesta, que ya voy a poner directamente. Transponemos esta matriz, quedaría 6 menos 5, y la segunda fila pasaría a ser la segunda columna, menos 1, 1. Ahora, la adjunta de esta matriz, recordad el criterio de signos, más, menos, menos, más. Pues bien, quedaría 1 partido por el determinante, que en este caso valía 1, y ahora tenemos que coger para cada elemento, quitamos fila y columna, y nos quedamos con el elemento resultante, por lo tanto, este 6, quitaríamos fila y columna, aparece un 1, sin cambiar el signo, 1. Este menos 1, quitamos fila y columna, aparece un menos 5, cambiado de signo, es un 5. Este menos 5, quitamos fila y columna, aparece un menos 1, cambiado de signo, es un 1. Y este 1, quitamos fila y columna, aparecía un 6. Y esta sería la matriz 1, 5, 1, 6. Bueno, pues como veis, efectivamente era la opción B. También podías haberlo verificado por la propiedad de la matriz inversa. Si yo multiplico A por la inversa, me tiene que dar la matriz identidad, ¿vale? Que sería otra manera de hacerlo y comprobarlo. Bien, pues vamos a la pregunta número 8. Esta pregunta típica de inequaciones, ¿no? Nos están diciendo ahora que tenemos una inequación, pero fijaros que esta inequación solo tiene una variable, x, por lo tanto, 6x más 26 es más pequeño que 2, podemos pasar 26 al otro lado restando, o restan ambos lados 26, y me quedaría que esto es más pequeño que 2 menos 26, que es menos 24. Ahora, este número lo podemos pasar dividiendo, no hay ningún problema porque es un número positivo y no cambia el símbolo de la inequación, quedándonos que la x era más pequeña que menos 24 partido 6, por lo tanto, x era más pequeño que menos 4. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que, obviamente, teníamos que estar valores de x dentro del intervalo que iba de menos infinito hasta menos 4. No sería, por tanto, ni la primera opción, porque nos decía menos infinito hasta 4, ni la segunda opción, que era de 4 más infinito, y, por lo tanto, era ninguna de las otras. También podríais haber cogido cualquier valor dentro de estos intervalos y haberlo comprobado. Por ejemplo, podríamos coger el valor 0, que queda dentro del primer intervalo, y comprobar que 26 no es más pequeño que 2. O podríais haber cogido el valor, por ejemplo, no sé, el valor 5, que también queda dentro de este intervalo, y comprobar que 6 por 5 más 26 tampoco es más pequeño que 2. Así que, ¿teníais varias maneras de hacerlo? Esta era una. Bien, vamos con la pregunta número 9. Esta pregunta también había salido muchas veces, con alguna pequeña variación, pero era muy parecida a otras. Nos decían el límite cuando x tiende a menos infinito de menos elevado a menos 6x. Pues bien, cuando yo aplico este límite, me va a quedar menos elevado a menos por menos, que es más. Bien, tenéis que tener cuidado, porque elevado a más, perdón, aquí he puesto más 6x, sería más infinito, ¿no? En este caso, sustituir. Pues bien, elevado a infinito, más infinito, es infinito, pero tengo un menos delante. Por lo tanto, esto era menos infinito. Y esa era la respuesta, la B. Vale, una pregunta bastante facilita de límites. Vamos con la pregunta 10, que ya había salido muy parecida a esta función. Nos dicen que en la siguiente función tenía menos 6x partido por x al cuadrado más 6. ¿Cuál es el dominio? ¿Vale? Bueno, pues el dominio de esta función, os tenéis que fijar, que hay que fijarse en el denominador, ¿vale? El denominador es x al cuadrado más 6. La condición es que esto no se pueda anular, porque si no, dividiríamos por 0. Y además, tiene que ser mayor o igual que 0. Lo cual está garantizado, porque como veis, si yo igualo esto a 0, esto no tiene solución. No tiene solución dentro de los reales. Es decir, este denominador siempre, para cualquier valor de x, me va a dar un número positivo. Por lo tanto, lo evaluásemos donde lo evaluásemos, pues esta función no tenía ningún problema. Es decir, su dominio era de menos infinito a más infinito, o directamente todos los números reales. Por lo tanto, no era cierta ni la A ni la B, aunque estos sí que estaban dentro del dominio. Pero claro, me dicen el dominio, entiendo que es todo el dominio. No si el intervalo pertenece al dominio. Por lo tanto, era ninguna de las otras. Vamos con la pregunta 11. Una pregunta de calcularse un máximo. Fijaros que antes de calcular el máximo, siempre es bastante útil comprobar cuál es el dominio de esta función. Aquí tendríamos un problema si se anula el denominador, por ser una función racional. Por lo tanto, en el 3 dividiríamos por 0. Es decir, el dominio eran todos los números reales menos el 3. Ahora que ya tenemos esto claro, podemos derivar. Es la derivada de un cociente, derivada del numerador, que daría 12x, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, por la derivada del denominador, que sería 1. Y ahora lo dividís por el denominador al cuadrado. Bien, podemos desarrollar un poquito y nos quedaría un 12x2 menos 12 por 3, que son 36, menos 6x al cuadrado, partido por x menos 3 al cuadrado. Es decir, que nos ha quedado 12x al cuadrado menos 6x al cuadrado, que sería 6x al cuadrado, menos 36, dividido entre x menos 3 al cuadrado. Ahora podemos igualar a 0 la derivada y comprobar que el numerador se anulaba en qué valores. Pues fijaros, 36 entre 6 es 6, por lo tanto la x podría tomar más menos la raíz cuadrada de 6. Es decir, que en ningún caso esta función iba a tener una derivada, digamos, que fuera ni encontrar un máximo ni en el 0 ni en el 6. Es imposible, ya que la derivada no se anulaba ni en el 0 ni en el 6. Y esta función, pues salvo esa asíntota vertical en el 3, pues sería una función derivable, con lo cual pues tendríamos que marcar ninguna de las otras. No hacía falta estudiar el signo de la derivada porque no era ninguno de estos dos valores. Creo que he hecho bien la derivada, dejadme que la vuelva a repasar, porque esto sería 12x por x menos 3, eso es correcto, menos el numerador por la derivada del denominador. Denominador al cuadrado, sí, me parece todo correcto. 12x2, 36, sí, creo que lo he hecho bien, aunque lo he hecho así un poquito de cabeza, vale, perdón, me he equivocado. Vale, ya decía yo, era un poco raro. Me he equivocado al hacer este producto, fijaros, 12x por menos 3 sería menos 36x, eh. Aquí he cometido un pequeño error, pero bueno, nos hemos dado cuenta el tiempo. Muy bien, bueno, pues quedaba así, entonces, entonces al igualar a cero, pues hay una solución extra que no habíamos considerado, ¿no? 6x al cuadrado menos 36x igualado a cero, podéis sacar factor común, 6x, y nos quedaba x menos 6, vale, esto ya tiene un poquito más de sentido, ¿vale? Porque normalmente no suelen aparecer soluciones con raíces, bien, pues una solución sería nx igual a cero y la otra sería nx igual a 6, ahora es cuando teníamos que estudiar el signo de la derivada. Bueno, pues teníamos que coger el cero, el tres y el seis. El tres lo cogemos por no ser del dominio, ¿vale? Y si os fijáis, pues esto tiene forma de parábola, se cortaría aquí, aquí tenía las ramas para arriba, ya que lo que multiplica x al cuadrado es un valor positivo, con lo cual aquí la función es positiva, la derivada aquí es negativa, aquí es negativa y aquí vuelve a ser positiva, es decir, esta función crecía, decrecía, seguía decreciendo y volvía a crecer. Como me piden dónde estaba el máximo, pues el máximo estaría en el cero, ¿vale? crecía, luego decrecía, este era una asíntota y en el seis tendríamos un mínimo. Así que, perdón, como veis lo estoy haciendo sobre la marcha, este examen, y a veces pues uno se puede equivocar. Bueno, pues sería creciente, decreciente, máximo, en x igual a cero. Vale, pues este sería el resultado de esta pregunta y nos quedan dos para acabar el examen. Venga, esta integral, vamos a ver, bueno, uno podría intentar integrar esto, pero si os fijáis un poquito, a ver, 6x partido por x al cuadrado menos la integral de 6 partido por x, son la misma integral, ¿lo veis? Es decir, esto de aquí o lo que teníamos aquí dentro, 6x partido por x al cuadrado se puede simplificar ya que estamos asumiendo que la x no puede tomar el valor nulo, porque si no, esto no existiría. Así que, 6x menos 6x nos daría cero y la integral de cero pues es una constante. Así que, bueno, pues ya se ve que no podía ser ninguna de estas opciones. Otra manera era, bueno, pues vamos a hacer la integral como si no nos hubiésemos dado cuenta de eso. La derivada de x al cuadrado estaría arriba, pero tendríamos que sacar un 3 fuera de la integral para tener la derivada y luego tendríamos la integral y nos quedarían un par de logaritmos. Esto también lo podéis hacer así. Quedaría 3 veces el logaritmo neperiano del valor absoluto de x al cuadrado menos 6 veces el logaritmo neperiano del valor absoluto de x más t. Claro, uno puede pensar, ah, pues se parece mucho a la primera. Sí, pero es que no es lo mismo. Es más, esto sigue dando una constante porque este 2 por las propiedades de los logaritmos lo podríamos haber puesto aquí, quedándonos 6 veces el logaritmo del valor absoluto de x menos 6 veces el logaritmo del valor absoluto de x que como veis se cancelaría y nos daría c. Así que ni era esta ni era esta era ninguna de las otras. Bueno, pues bien, creo que hemos acabado con todas las preguntas del test. Espero que os haya ido muy bien la parte test y enseguida resolveremos los problemas que por lo que he visto tampoco eran muy difíciles. Pero bueno, en breve os lo subiremos. Venga, muchas gracias por vernos y hasta pronto. Gracias.